Te cuento algo, Valentina. Yo no tengo casa. ¿Qué? Yo no tengo casa donde vivir. ¿Esta casa es tu biblioteca? ¿Mi casa? ¿Te voy a hablar? ¿De verdad, mi amor? Sí. Ay, gracias. Yo no tenía dónde dormir ni dónde vivir. Yo voy a dormir también. Voy a vivir. Voy a vivir conmigo. Y lo vamos a agarrar. Gracias, mi amor. ¡Suscríbete, mi amiguito!